Después del 2020 Roberto Zuna va a la agencia libre y les puedo comentar que hay 5 o 6 equipos que ya levantaron la mano en caso de que Houston no retenga después del 2020 a Roberto Zuna. Pues si no lo quieren con muchísimo gusto en los Yankees, lo recibimos con los brazos abiertos, mi querido Juan Ángel, ya nos llevamos a Cole. Sería una posibilidad. Ya nos llevamos a Cole. Es una posibilidad. Nos podemos llevar a medio astros, no nos importa, ¿no? Gracias mi querido Juan Ángel. Sí señor. Es una posibilidad, es una posibilidad, Yankees. Por supuesto. Fíjate, dijiste a lo mejor de broma y nos está confirmando Juan Ángel. No, 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 o sea, pudiera ser, busquen equipos que necesiten cerrador, un pitcher del calibre de Osuna encaja en cualquier equipo, un pitcher estrella y cerradores hay muy pocos, pudiera llegar ahí al Bronx, claro que sí, es una posibilidad. Ya te lo dije y guarden este día. Primero va con los Astros en 2020. Pues sí, pero después va con los Yankees, mi querido Juan Ángel. Ya veremos. Otra vez.